Yo creo que hay que agradecer a toda la aficionada madridista que se ha acercado a Málaga, que nos ha apoyado, nos hemos sentido como en casa. Lo único que he pensado es que por favor la metiera porque sinceramente yo creo que nos merecíamos esta copa por toda la temporada que estamos haciendo, por la copa que hemos jugado, los partidos que hemos jugado. Yo creo que sabe mucho mejor ganar en el último segundo de uno. Ha sido un partido bonito también para el espectador y al final ha salido cara, hemos podido ganar y muy contentos. ¿Qué has pensado cuando te ha dado la pelota en las manos? Pues no piensas, ahí no piensas. Sabes que queda poco tiempo y que tienes que tirar. He tirado para arriba, el chacho me ha visto bien, me ha dejado solo y ha entrado. Le tenéis tomada la medida al Barça ya, ¿no? Este año por lo menos. No, a falta de un minuto estábamos siete arriba, después se nos han puesto uno arriba y bueno, son partidos muy complicados, ellos juegan también muy bien y bueno, por suerte los últimos partidos los estamos ganando y estamos muy contentos. Gracias.